Rafa arranca la cumbia en esta noche, mirá Qué lindo, mirá Y tiene una mujer que lo banca y lo quiere Yo creo que otra te dice, vos no te vas a jugar con la Play Empezá a jugar a las 6 de la tarde Señoras atención, se viene Peter Alfonso, Paula Chávez Música maestro, vamos Arriba chicos Vamos Peter, vamos Paula Vamos Pedro Chiquilina, yo te quería Chiquilina, me dejaste así Al pasar el tiempo te olvidaste Y te fuiste de mi lado Pero igual yo te sigo amando Música maestro Fue como una ráfaga tu amor Me enamoró, después solito me dejó Y se marchó Fue como una ráfaga tu amor Me enamoró, después solito me dejó Y se marchó Fue como una ráfaga tu amor Me enamoró, después solito me dejó Y se marchó Después solito me dejó Y se marchó Fue como una ráfaga tu amor Fue como una ráfaga tu amor ¡Qué grande sex symbol de la Playstation! Señor Peter Alfonso Pierde con todo La mujer que está próxima al retiro Paula Chávez